Emilio Ruchaski y la advertencia sobre la posible injerencia del gobierno de Santa Fe en la investigación del asesinato de un narco. Así es, Luis Medina, y yo te diría que es algo más que un narco, me decía hoy una fuente judicial, fuera un eslabón más arriba. Luis Medina, ¿se acuerdan? 29 de diciembre, 25 disparos en un auto, 17 recibió a él, 3 su novia Justina, una modelo joven bastante conocida. Lo cierto es que su computadora personal estaba en la caja fuerte del Hotel Pullman en Rosario, y terminó en manos de funcionarios provinciales. A ver, la polémica en este momento de Rosario es enorme porque el gobierno está diciendo que actuaron bajo órdenes judiciales para revisar esa computadora, que finalmente la revisaron y la desbloquearon. Lo cierto es que la jueza Raquel Cosgalla, que es la jueza que supuestamente autorizó, dice yo autoricé telefónicamente que revisen un celular, no la computadora. Más allá de este incidente, que es bastante grave, finalmente esa computadora quedó en manos de la gendarmería la actual jueza Rodenas, no quiere saber nada con la policía provincial, ni con funcionarios judiciales, perdón, funcionarios provinciales, en este caso, porque Medina era un empresario dedicado también al tema inmobiliario. Podría haber algunas conexiones con el gobierno provincial. Lo cierto es que el sábado pasado, además, en la casa de Medina, en un cante de Pilar, fueron tres policías sin orden judicial con el padre de esta joven modelo, e intentaron entrar a la casa. Hicieron unos pasos, lograron acercarse a la casa, inmediatamente fueron detenidos por la policía bonaerense, que ya estaba al tanto de que esa casa iba a ser justamente allanada el día después. ¿Cuánto interés en esa casa? Bueno, sí, lo había, porque al otro día, cuando allanan la casa, encuentran pasaportes falsos, partidas de nacimiento de Paraguay falsas. Digamos que Medina era un pez gordo en el negocio y creo que es un asesinato que puede desencadenar una trama nuevamente de violencia. Manejaba toda la distribución de cocaína en la zona norte de Santa Fe. Así que vamos a seguir este caso. Tiene implicaciones muy, pero muy grandes.